Sin ningún tipo de duda la temporada 2 tropezón satelital fue la mejor temporada en una cosa, los eventos en vivo. En esta temporada fueron agregados muchísimos eventos por tiempo limitado en vivo que estuvieron llegando cada semana o cada dos semanas que eran eventos espectaculares. Empezamos un poco flojo porque los primeros eventos eran simplemente de recolectar cosas y ya está, pero habían eventos que eran una maravilla. Por ejemplo el evento de escalofriantes ladronzuelos con ese nuevo mapa que llegó por tiempo limitado con desafíos muy chulos como apretar botones y demás que nunca habíamos visto. También el evento de agujeros de gusano que ese también fue increíble. Agregaron variaciones por tiempo limitado a los mapas que cambiaban algunos mapas por completo y que hacían que estos se jugaran de una manera distinta y eso era increíble de ver durante unas semanas. Ojalá esas variaciones pudieran volver porque me gustaban bastante. Pero si tenemos que hablar de la madre de los eventos, del mejor evento que haya visto yo en la historia de este juego, tenemos que hablar de Memorias de Silencioso. Este evento fue el evento de cierre de la temporada 2, tropezando satelitales, es decir, el evento final de la temporada. Porque si en esta época hacían eventos de final de temporada, porque pues era la época dorada de Bediatónica haciendo eventos y hacían los mejores eventos del mundo comparados con ahora que nos dan, pues nada. Entonces, en este evento, ¿qué es lo que pasó para que fuera tan buen evento como estoy diciendo? En este vídeo voy a explicaros todo a completo de este evento, cómo era y por qué me gustaba tanto. Así que si queréis ver todo lo que traigo en este vídeo, quedaros hasta el final. La temporada 2, tropezando satelital, una temporada que llegaba un poco con caos. ¿Por qué? Por los problemas del Vouting que hablé en uno de los últimos vídeos, donde básicamente habían eliminado un montón de mapas, se había un bastante caos en la comunidad, estaba el hashtag de UnVoutFallGuys, el de SaveFallGuys, habían un montonazo de cosas por ahí, por toda la comunidad en general, que estaban muy enfadados con Mediatonic. Pero ellos tenían listos sus eventos y tenían que sacarlos. Y hubo un evento que le gustó muchísimo a la comunidad, que fue este evento que ha hablado de Memorias de Silencioso. Este evento fue presentado con una historia, ya que para acabar la temporada, Silencioso tuvo que ver qué hacía ese cinturón. Tenía que llevar el cinturón para desbloquear el modo creativo, que en ese momento no lo sabíamos, por lo que pilló su cinturón, se fue a ver unos cables que estaban rotos y se quedó enganchado en ellos, recordando cómo creaba algunas rondas de FallGuys, confirmándonos que este personaje ha sido uno de los creadores de la mayoría de rondas del juego. Pero, ¿qué es lo que pasaba aquí? Que este personaje se nos quedó atascado en los cables, mareado y pensando. Y Plátano y sus compañeros, si no me equivoco se llamaban así, tuvieron que buscarle por todos lados, abrían un montón de portales y tenían que buscarle por todos los nuevos eventos, es decir, los nuevos modos de tiempo limitado, que iban a estar llegando. ¿Qué eran estos modos que iban a estar llegando? Pues veréis, en FallGuys durante, creo que era una semana, iban a estar apareciendo modos de tiempo limitado al azar en el selector de shows, que iban a ir cambiándose, creo que cada media hora o así, o cada una hora, iban a ir cambiándose de modo de tiempo limitado. Esto era un caos que nunca habíamos visto en el juego, porque te metías el juego y teníamos como 5 o 7 modos de tiempo limitado, era una locura comparado con normalmente que teníamos como mucho 5, pero aquí podíamos tener 8 a la vez, o sea, no tenía ningún tipo de sentido. Y encima estos tenían un nombre extrañísimo y tenían una foto de perfil de un minijuego en cuestión, de un símbolo que representaba uno de los minijuegos. Por ejemplo, si te metías a este de aquí, de un rinoceronte, te iba a meter a un show de solamente una ronda de estampida pisoteadora, donde debías de aguantar y te llevarías 5 fragmentos de corona. Pues para completar todo este evento en general, lo que debías de hacer era ir entrando a cada uno de estos shows cuando iban spawneando en el selector de shows y debías de jugar ciertas partidas de estos shows para ir completando las recompensas que nos iban dando. Las recompensas eran bastante pobres, no te las voy a negar, era el propio cinturón de silencioso que estábamos esperando, pero sinceramente, la verdad es que las recompensas han sido lo peor que tuvo esta temporada en general, porque comparado con los eventos eran horribles. Si las recompensas de la temporada 6 original se hubieran mezclado con los eventos de la temporada 2 tropezón soterital, habríamos tenido eventos increíbles. Pero bueno, volviendo al tema, básicamente este evento duró una semana y teníamos que ir completando estos shows que iban apareciendo de vez en cuando. Pero es que encima Mediatonic se curró los nombres. Os había dicho que tenían nombres muy extraños estos shows, pero es que eran palabras en clave, porque eran palabras que estaban mezcladas y si las unías te daban un mensaje secreto acerca de lo que iba a ir la temporada 3 secretos sumergidos. Porque en esa época solo sabíamos por filtraciones, aunque mucha gente lo sabía, que iba a ser una temporada del océano. Pero la cosa es que en esta frase, si la unías toda entera, te decía que descubrieses el nuevo templo submarino de los Falgais o algo así, en la Atlántida. O sea, recuerdo que era una frase más o menos así, que debías de descubrir juntando los nombres de todos estos shows. O sea, Mediatonic se formó un show que no habían hecho en su vida, de una cosa rarísima, pero que les quedó súper bien y que me lo pasé súper bien jugando a todo ese evento, entrando en los shows y viendo qué mapa me iba a tocar extraño con cada uno de los símbolos. O sea, era una locura. Por lo que os diría todo por el vídeo de hoy. Es un vídeo bastante corto, pero quería hablaros de este show porque fue sin ningún tipo de duda para mí el mejor show de toda la temporada de los tropezos ateritar y en general de todo el juego. Si os gustó este vídeo, podéis dejar vuestro like y suscribiros al canal si aún no lo estáis. Ponedme en los comentarios si vosotros pudisteis jugar a este evento y si qué os pareció, si os gustó, si no os gustó. Si os gustaría que hubieran más eventos de este estilo, un poco más random. Y ahora sí que sí, nos vemos en un próximo vídeo. Adiós a todos. Pero antes de irnos, tenemos que dar las gracias a los miembros del canal, así que muchísimas gracias a todos los que se han vuelto miembros este mes. Así que recordad que podéis volver a los miembros por solo 0.99 pulsando el botón de unirse que está al lado del botón de suscribirse y obtendréis algunas ventajas en el canal. Así que ahora sí que sí, nos vemos en un próximo vídeo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!